Creo que vamos, las redes y aquí la gente se hubieran vuelto locos. Gerard Piqué se vuelve a convertir en protagonista de una nueva polémica. El reconocido catalán y exjugador del Barcelona, ha logrado llevar a todo lo alto su más reciente proyecto luego de decir por completo adiós a las canchas. Tanto así, que hace pocas horas se pudo vivir lo que fue una gran final en el Camp Nou. Así es, recientemente se conocieron varias imágenes en las que se puede ver que fueron muchos los asistentes al evento que encabeza la expareja de Shakira. Aunque era solo fútbol lo que rodeaba el lugar, hubo algo que no pasó desapercibido por los internautas y que rápidamente se ha hecho viral en las redes. Resulta que lo que tanto llamó la atención del ojo público, fue que en medio del tan esperado evento para los fieles seguidores de la Kingsley, a Piqué le recordaron a la colombiana. Tal cual como lo escuchaste, Shakira una vez más se ha visto envuelta con la Kingsley. Esta vez, si fueron varias las referencias a la intérprete de Pies Descalzos, y todo fue con el fin de incomodar a Gerard y a su nueva novia Clara Chia que también estuvo en el lugar. En uno de los videos que se hizo viral, se pudo ver a The Grefg acompañado de varios raperos que han estado en las Red Bull Batallas de Freestylers. La dinámica era que el creador de contenido diera cuatro palabras para que los dos invitados se improvisaran. Para sorpresa de muchos lo primero que se le ocurrió a The Grefg fue nombrar a la expareja de Gerard, causando así, un descontrol total por parte de los asistentes, ya que ambos raperos se apoderaron del público y se le fueron con todo a Piqué, con la canción que Shakira estrenó hace muy poco tiempo en la que también está el productor argentino Bizarrap. Ante las fuertes rimas el catalán y su enamorada no tuvieron de otra que aguantar durante varios minutos. Además, los hijos de Shakira también estuvieron envueltos en todo lo que pasó en la final de la Kingsley. Otro de los videos que rápidamente fueron compartidos por los internautas, se pudo ver a Piqué junto a Sacha y Milan. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de los presentes, pues lo que muchos notaron fue la manera en que Gerard trató de distraer a sus hijos, ya que su aburrimiento era muy notable. Como era de esperarse, las diferentes escenas han dado mucho para hablar, ya que hay quienes no están de acuerdo que sigan nombrando a la colombiana, después de todo lo que ha estado pasando. Y es que si de burla se trata, Gerard sigue en el tema. Así es, pues una vez más el legendario jugador ha vuelto a ser la burla de todos los seguidores de su expareja. Un clip se encargó de dejar al descubierto el incómodo momento que vivió el catalán, luego de que una fanática de Shakira le recordara una estrofa que se viralizó y que fue sacada de Sesión Music número 53. Pique parece no tener escapatoria por parte de los seguidores de La Barranquillera, ya que en cada lugar donde lo ven recibe abucheos. Y ustedes luego de ver y escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjala en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.